...la copa en toda la noche, Melendi, vente pa'cá hijo, vente pa'cá. Melendi, ponte aquí al lado de Malú. Ponte ahí. Ahí, ahí, vi que sí. Tú eres de lo mío. Ponte ahí al lado de Malú, Melendi. Bueno, este jurado no estaría completo sin la presencia de esa mujer que tanta gracia nos hace cuando da su veredicto y esta noche está aquí con ellos. Rosario, Rosario Flores. Ven pa'cá. Cariño, un aplauso para Rosario. Rosario, ponte ahí al lado de Melendi o de Malú. Solo tienes que decir, Fran, eres un monstruo. Gracias. Y la sorpresa de la noche, la sorpresa de la noche, está muy escondido. No quería que os vienes cuenta. Ha venido desde Almería. Sí, señora, sí, señor, ya, Ledo. Ha venido a vivir Vival. ¿Y cómo lo reconoceréis? Por su melena, por sus rizos. Ahí está Vival, escondido detrás. Vival, una pa'cá, venga, una pa'cá. Ahí está, ahí. Ponte ahí, Vival, hijo. ¿Cómo te has quedado de que te has casado? Te has quedado la mitad. Bueno, escuchad una cosa. Tenemos al jurado, tenemos al concursante, la posibilidad de que pase a la final. Te voy a ayudar porque como esto es una encerrona, no quiero que te pille el toro y te vamos a poner una canción, Fran, que es de primero de cantante. ¡Buenos notas! ¡Ese aplauso para ver! ¡A la granos! ¡A la granos! ¡A la granos! ¡Buenos notas! 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 Déjame, no vuelvas a mi lado, te miraré, me estuve equivocando, pero ahora todo eso pasó, no queda nada de ese amor, no hay nada que hablar, vuelvas a hacer, porque a tu lado yo volveré, volveré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor, me sigas tu camino, pero en mí lo seguiré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor, me sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor, me sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré, por esa hora déjame. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor, me sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré. Déjame, ya no tiene sentido, es mejor, me sigas tu camino, que yo en mí lo seguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!